La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha presentado en pleno extraordinario del Consejo de Participación de Doñana el Plan de Restauración Ambiental de la Zona Afectada por el Incendio de las Peñuelas en Moguer. El suceso tuvo lugar en junio de 2017 y afectó a una superficie de más de 8.000 hectáreas del entorno de Doñana. El Plan para Restaurar la Zona del Incendio de Doñana contará con una dotación presupuestaria de más de 13.500.000 euros, una duración estimada de 5 años y va enfocado a favorecer la biodiversidad natural y propia de cada zona y el equilibrio biológico. A finales de noviembre y dependiendo de la meteorología, comenzarán las primeras plantaciones en las dunas de Médano del Asperillo con enebros, enebros marítimos, sabinas y otras especies dunares como la camarina. El plan se ha diseñado también teniendo en cuenta favorecer la actividad económica tradicional como el aprovechamiento de pastos, la miel, la recolección de piña y el corcho.